Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos al taller del día de la fecha, la demanda de daños. Bueno, yo soy Sabrina Brandt, soy abogada, egresada de la casa, formo parte de un estudio jurídico especialista en daños y perjuicios, tenemos un claro enfoque de parte actora, representamos siempre a la víctima de estos daños, de estos detrimentos, estos padecimientos derivados de algún tipo de infortunio, de evento dañoso, y lo que vamos a tratar de trabajar en el taller del día de la fecha, es todas las cuestiones relativas a la demanda de daños, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que analizar, en el momento en que nos sentamos a trabajar, en la proyección de una demanda, acá ya se supone que está, llegamos a este punto, entonces se supone que ya está agotada la vía extrajudicial, por eso es que nos sentamos a elaborar sobre la demanda de daños, es decir que tenemos prima fase habilitada esta instancia judicial, y tenemos que hacer este ejercicio de ponernos a trabajar en la demanda, que son demandas obviamente ricas en prueba, el proceso de daños ustedes saben que es uno de los procesos más ricos en prueba, y en virtud de que sobre la parte actora, que es la que alega el daño, recae la carga probatoria, de probar aquel daño alegado, es que debemos ofrecer toda la prueba necesaria para poder acreditar esos daños, entonces es algo muy importante que vamos a tener que tener en cuenta también, al momento de trabajar en la demanda. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié cuando nos vamos a poner a trabajar en una demanda de daños y perjuicios? Por ahí las primeras veces pueden resultar temáticas dificultosas, puede resultar alguna problemática en relación al abordaje, cómo es la estructura de la demanda, en dónde tengo que poner el foco, qué es lo que no me puedo olvidar, y por qué esto representa un desafío, digamos, para el profesional que va a encarar la representación de la parte actora, es decir, de la víctima del daños. Porque ustedes sabrán, y si no saben yo se los comento, que el resultado exitoso de un juicio, de un pleito, está íntimamente relacionado con el buen planteamiento de la demanda. Depende muchísimo el resultado del pleito, de todo lo que uno pudo haber volcado en ese livelo de inicio, en ese escrito inicial, en ese escrito de demanda, en ese promueve de demanda de daños y perjuicios, para lograr, para obtener un resultado exitoso, favorable, finalizado el pleito, ¿sí? Es decir, una sentencia que haga lugar a la demanda. Entonces es aquí donde tenemos, digamos, este desafío profesional de hacer una demanda a conciencia, ¿por qué? Porque todo el error que uno cometa en la demanda, toda la omisión que uno cometa en la demanda, luego de notificada la misma, o sea, de librada la primer cédula, es de imposible modificación. O sea, yo con esto no los quiero asustar, pero sí los quiero alertar en esto de la responsabilidad profesional. Entonces, todo lo que yo omita en la demanda, o todo lo que yo me equivoque, yerre en la demanda, en la confección de la demanda, probablemente tenga muy poca posibilidad de enmendarlo a futuro. Entonces, bueno, esto obviamente nos exige, digamos, un alto nivel de compromiso, concentración y análisis en el momento de trabajar en la demanda de daños, ¿sí? A ver, acá estábamos diciendo, por supuesto, tengo habilitada la instancia judicial, me pongo a trabajar en la demanda, bueno, ahí voy a ver, si lo voy a hacer como patrocinante, lo voy a hacer como letrado apoderado. Si lo hago como letrado apoderado, bueno, voy a tener que acreditar la personería. A todo esto, se supone, y lo deben controlar, una entrevista completa con el cliente, ¿no? Porque al ponerse a trabajar en la demanda, hay un montón de datos que yo tengo que poder extraer de esta entrevista con el cliente, que es un paso extrajudicial, pero muy necesario, ¿por qué? Porque vamos a relatar los hechos, y ahora vamos a ver cómo. Vamos a contar o a reclamar determinadas, o ciertas lesiones. Bueno, no nos podemos, no podemos relatar los hechos al revés, no podemos contar las lesiones por la mitad, tampoco podemos confiar estrictamente, a veces en lo que dice el relato del cliente, porque el cliente a veces es ansioso, es distraído, se olvidó, a los dos años te llama y te dice, no, Sabrina, es que yo también me había golpeado tal otra zona en el accidente, bueno, no me lo dijiste, entonces esa zona no se reclamó, la liti ya está trabada, tengo imposibilidad de modificar la demanda, salvo que sea un hecho nuevo, y esté ahí dentro de los primeros cinco días después de celebrar la 360, o sea, el código procesal te marca el rito, digamos, te marca el procedimiento del expediente, no puedo hacer lo que yo quiero cuando quiera. Entonces, en primer lugar, decido si trabajo como patrocinante, o si trabajo como letrado apoderado. Después, vamos a tener individualizado a quienes van a ser la parte contraria, la parte demandada, a ver, van a formar parte de un litis consorcio pasivo, es un solo demandado, es más de uno, y acá vamos a pasar, digamos, a pensar en el objeto de la demanda, quiénes son estos, esta parte demandada, esta parte contraria, los accionados, a los que yo les voy a dirigir la acción. Estos deben estar incluidos en el objeto, es de las primeras cosas, uno de los primeros capítulos de la demanda, el primero puede ser la personería, si es que trabajo con poder, y el segundo es el objeto, si trabajo como letrado patrocinante, el primero va a ser el objeto, ahí individualizo los demandados, nombre y apellido completo, el domicilio, y el carácter en el cual lo estoy demandando. Yo ahí tengo que precisar, si lo demando como, por ejemplo, un accidente de tránsito, si lo demando como conductor, como titular, como asegurado, si es un daño proveniente del inmueble, si lo estoy demandando en su calidad de constructor, si lo estoy demandando en su calidad de dueño del inmueble, en su calidad de guardián. Y algo muy importante, que no puede faltar, en todo objeto del escrito de demanda, además del monto, que también se consignan el objeto, es una formulita que dice, y o lo que más o menos surja de las probanzas de auto. Entonces yo voy a demandar, y en el objeto voy a decir, que demando a González, que demando a Fernández, a uno en su calidad de conductor, a otro en su calidad de titular, que demando a Sánchez, en su calidad de titular del inmueble registral, tanto y tanto, o cito en la calle, tanto y tanto, por el monto de pesos tanto, con más sus intereses, y o lo que más o menos surja de las probanzas de auto. Esta frase, que parece por ahí un poco cliché, y no sé cuántos la consignan en los escritos de demanda, le diría que es de buena práctica profesional incluirla. ¿Por qué? Por la realidad económica del país en el que litigamos. Nosotros año tras año sufrimos desvalorización monetaria, producto del proceso inflacionario que sufre la economía del país. Entonces, si bien el consejo, y ahora vamos a ver la parte, digamos, cómo vamos llegando a los montos de la demanda, pero si bien el consejo siempre es consignar un monto elevado, al momento del reclamo, porque, ustedes tienen que pensar esto, promedio de juicio, durabilidad de un juicio, el promedio son cuatro o cinco años, con lo cual, si yo consigno el monto de demanda, pensándolo con el bolsillo de hoy, del día de la fecha, probablemente eso, en cuatro o cinco años, esté completamente desactualizado. Entonces, vamos a ver qué herramientas tenemos para poder cuantificar los rubros, que esto es algo un poco difícil, digamos, en el momento en que uno elabora la demanda, y lo vamos a intentar salvar con esta frase, y o lo que más o menos surja de las probanzas de autos, porque eso le va a permitir al juez fallar más allá de lo peticionado. Porque, si las probanzas de autos nos acompañan, es decir, el peritaje médico nos acompaña, el peritaje psicológico nos acompaña, la prueba pericial mecánica nos acompaña, pudimos acreditar el daño material, la necesidad de tratamientos futuros, las probanzas de autos determinaron que el detrimento al momento de la sentencia es atendible, asciende a tal monto, y no importa si el monto que debe reconocerse es mayor de aquel solicitado en el escrito de demanda. Porque uno supeditó el monto a las probanzas de la causa. Entonces, y lo que más o menos surja a las probanzas de la causa es una frase que debe estar incorporada en el objeto seguido del monto. Otra cosa que tiene que estar incorporada en el objeto es algo que se llama codemandado genérico. Entonces, cuando nosotros individualizamos a los demandados con nombre y apellido, consignamos el domicilio y consignamos el carácter en el que lo estamos demandando, a su vez y a continuación decimos y o contra quien resulte civilmente responsable por los daños producidos a mi mandante en tal fecha si tienen algún dato más le consignamos algún dato más. ¿Esto por qué? y atención porque te puede salvar de una eventual prescripción. Hay muchas veces que el cliente llega al estudio sobre el pucho y uno tiene que meter una demanda interruptiva. y hay veces o sea, en el ideal todo funciona y los demandados están individualizados y el rodado está completamente individualizado y la gente viene con una carpeta del accidente ordenada viene con tiempo y se puede tener una entrevista digamos correcta. Ahora, no siempre pasa eso y este co-demandado genérico lo que te permite es que si vos no tuviste tiempo de compulsar la causa penal hay alguna contradicción entre quién era el conductor porque hay homónimos por ahí hay nombres y apellidos parecidos que puede pasar o en los casos en los que hay empresas que por ahí hay una multinacional y una con un nombre muy parecido esto pasó hace poco acá en el estudio y una con un nombre muy parecido pero nacional se demandó a una por la aproximación del nombre y en realidad era la otra el cliente viene muy cerca de la fecha de prescripción se mete la demanda cuando contesta la multinacional obviamente opone la falta de legitimación pasiva y dice che yo no era creo que corresponde a fulanita que funciona con este nombre parecido y cómo lo salvás con ese codemandado genérico y o quien resulte civilmente responsable por los daños ocasionados eso te permite la ampliación de demanda posterior incluso a la fecha de prescripción y pelear la excepción de prescripción que eventualmente el demandado podría oponer porque esa demanda interruptiva alcanzó al codemandado genérico y en ese codemandado genérico está incluido cualquier codemandado que uno quiera obviamente hasta la oportunidad de la de la preliminar de la audiencia preliminar que es en el momento en que uno desiste del codemandado genérico pero es hasta ese momento en el que uno puede ampliar la demanda pese a que no esté incluido en el escrito en el escrito de demanda inicial entonces tenemos habilitar la instancia judicial nos ponemos a trabajar en el escrito de demanda personería o letrados patrocinantes y el primer punto de la demanda va a ser el objeto y ahí nos vamos a concentrar con todo esto que estamos hablando ahora individualizar a los demandados agregar el codemandado genérico introducir el monto de demanda y la salvadora frasecita y lo que más o menos surja de las probanzas de auto monto de demanda más intereses siempre hay que pedir los intereses la mora y ya no hay discusión opera desde la fecha del hecho no hay discusión al respecto prácticamente en el foro civil nacional eso es unánime entonces los intereses hay que pedirlos desde la fecha del hecho y obviamente a cápite seguido la citación en garantía si son actividades que operan y funcionan con la contratación de un seguro de responsabilidad civil hay que citarlo en garantía no en el objeto porque no es un demandado principal sino que hay que citarlo en garantía para que cuando conteste la citación en garantía no la contestación de demanda ahí reconozca la existencia o no del contrato de seguro la existencia de la garantía del seguro por la actividad por la actividad riesgosa por el que fue contratado para cubrir los daños que se puedan haber derivado de esa actividad por la que fue contratado y tomada la póliza bueno ahí digamos pasamos del primer escalón en el momento en que estamos entablando esta demanda de daños vamos a pasar al relato de los hechos segundo momento importante para prestar atención una vez que yo doy traslado de la demanda no puedo modificar hechos el co-demandado lo voy a o sea el co-demandado lo voy a poder ampliar porque yo tengo hecha la reserva del co-demandado genérico pero los hechos van a ser inmodificables una vez que yo entablé la demanda salió el primer auto ahí puedo ampliar hechos ahora en el momento en que yo me dispongo ingreso la cédula o la subo digitalmente bueno dependiendo la modalidad que ha juzgado y ya doy traslado de la demanda la demanda es inmodificable los hechos de la demanda son inmodificables con lo cual acá otra vez hago hincapié en esto que venía diciendo en la introducción de la clase sobre prestar atención en este relato de los hechos o sea yo estoy ¿por qué? porque a ver hay muchas veces que porque el hecho que se relata es completamente diferente a lo que surge en las probanzas del expediente se puede rechazar una demanda si yo estoy relatando que la mecánica del accidente fue un encierro y de todos lados surge que fue un cruce en intersección dependiendo como haya quedado articulada la prueba puedo ir a un rechazo de la demanda entonces acá es donde uno tiene que ser digamos muy prolijo muy exhaustivo ¿cuáles son los consejos? la entrevista con el cliente el croquis del lugar hoy por hoy tenemos muchas herramientas ¿no? Google Maps Google Earth tengo que entrar al lugar tengo que ver si el sentido de circulación me cuadra con lo que yo estoy viendo en el momento por la computadora y si hubo intervención espontánea tengo que acceder a la causa penal la causa penal es un gran aliado al momento de la realización de la demanda y además el juez la va a pedir o previo a la 360 o previo al dictado de la sentencia cuando el juez ve que hay una intervención cuando hay una intervención policial ya sea espontánea o por denuncia no importa el juez la va a querer ver entonces nosotros tenemos que apoyarnos mucho en la causa penal al momento de la elaboración de la demanda y de esta forma confeccionar el relato de los hechos de manera que haya la menor cantidad de contradicciones entre la prueba objetiva y el relato de los hechos que realiza en este caso el letro de la parte actora que es un relato subjetivo pero tiene que tener consistencia con el resto de las pruebas que yo voy a arrimar al proceso porque el juez es un tercero imparcial va a escuchar tanto la versión de la parte demandada de la parte actora como de la parte demandada porque de este escrito demanda se le va a dar traslado a la parte demanda y la parte demandada va a contestar negando el hecho reconociendo el hecho pero negando la mecánica aportando su propia versión de los hechos entonces lo va a fundar en la conducta imprudente del actor en el hecho o culpa de la víctima como se decía antes hecho la víctima ahora en el hecho de un tercero por el que no deba responder entonces siempre lo que tenemos que pensar es que del otro lado va a haber una contraparte esgrimiendo una defensa y cualquier contradicción en la que nosotros incurramos obviamente que va a ser un punto débil del que ellos se van a agarrar para poder ejercer el derecho de defensa y obviamente e intentar el rechazo de la demanda el rechazo de la acción ahora bien una vez que uno realiza digamos este relato de los hechos que el relato de los hechos tiene que ser el relato de los hechos del accidente no hay que contar lo que estaba haciendo antes el accidente o sea con quien charló o sea no 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 el momento del accidente donde estaba ubicado y que es lo que pasó y lo que pasó inmediatamente después del accidente el traslado al hospital la atención en el lugar y listo después todos los hechos que sucedieron no en el momento inmediato al accidente bueno tampoco va en el relato de los hechos así que es un relato claro concreto que le ilustre a vuestra señoría cómo ocurrió ese accidente por el que nosotros estamos reclamando y a continuación vamos a pasar a trabajar en la responsabilidad que es la conducta que nosotros le vamos a atribuir a la parte contraria esa conducta lesiva desaprensiva imprudente para atribuirle responsabilidad y fundar un poco cuál es la conducta que se le está atribuyendo en este en este marco entonces ahí ustedes lo que van a tener que hacer y es el consejo digamos de mi parte es bueno a ver en qué en qué juicio estoy estoy en una mala praxis médica bueno voy a buscar jurisprudencia para aportar a la parte de la responsabilidad que apoye la conducta que yo le estoy imputando a la parte demandada estoy en un en un en un en un accidente como consumidor en mi carácter de pasajero soy un motociclista que salió despedido porque el conductor abrió imprevista de manera imprudente la puerta busco jurisprudencia que diga la apertura repentina de la puerta por más que sean cosas que ya estén dichas la demanda tiene que estar lo suficientemente fundada entonces cuando voy a trabajar en la responsabilidad de la demanda describo cuál es la conducta responsable que se le atribuye a la parte demandada la jurisprudencia que resuelve de manera similar a los antecedentes que yo invoqué en el acápice de los hechos y por supuesto me voy a fundar en el 1757 en el 1758 en la obligación de seguridad del consumidor si es un caso del consumidor en el 1757 como decía yo en el 1758 la órbita de la responsabilidad objetiva que ahí se invierte la carga de la prueba entonces va a responder salvo que acredite algún tipo de eximente nosotros tenemos digamos el primer paso a superar es la prueba del hecho si el hecho está aprobado o está reconocido bueno ahí automáticamente se invierte la carga de la prueba entonces son ellos los que tienen que salir a probar la conducta reprochable a la parte actora actora pero esto lo tenemos que decir en la cápita de responsabilidad porque la demanda tiene que estar lo suficientemente fundada y ahí tampoco hay que hacer hay que hacer una cápita de responsabilidad que sea un trabajo práctico a eso no me refiero pero sí decir esta es la conducta que se le atribuye se le imputa al demandado estos son los artículos del código en los que me fundo y esta es la jurisprudencia que en situaciones similares análogas falla en idéntico sentido siendo lugar a la demanda y hay un reproche jurídico al demandado listo con eso ya armaste la responsabilidad entonces tenemos el objeto los hechos y la responsabilidad a partir de ahí podemos pasar a los daños como ustedes ven son todos fuertes los capítulos de la demanda o sea en todos tengo ese punto de interés para prestar atención y que no se me puede pasar nada paso a los daños bueno a ver acá el consejo enfoque de parte actora promedio de duración de un juicio cuatro o cinco años reclamo todos los daños chicos todos los daños los voy a reclamar ¿por qué? porque hay daños que se presumen 1746 del código que son los de farmacia los gastos de vestimenta los gastos médicos y los gastos de traslado pero a eso también le voy a sumar gastos de vestimenta que es el deterioro de la ropa en el momento del accidente que dependiendo que accidente se tuvo pudo haber ocurrido si era un motociclista y producto del accidente se le rompió el casco reclamó el casco los anteojos el celular de lo que se puede se consigue un presupuesto en hoja membretada no sé se me rompieron los anteojos tengo unos anteojos mi cliente usaba unos anteojos especiales ultra caros bueno se consigue el presupuesto de la óptica y se reclama y hay muchos antes ya jurisprudencialmente había un montón de daños que se presumían y hoy por hoy esa presunción ya nos la da el código vigente en el 1746 con lo cual pero voy a reclamar el gasto sí sí vas a reclamar el gasto de farmacia porque los analgésicos la placa que se tuvo que realizar el remis que se tuvo que pagar para ir a hacerse los controles o las curaciones al hospital se presumen que incurrió en esos gastos y hay que reclamarlos porque siempre atendemos nosotros a a la indemnización si al principio la reparación plena que bueno si bien es algo idealista bueno no importa la composición y ese reclamo de todo y cada uno de los rubros bueno nos acerca a esa reparación plena entonces no hay que dejar nada de lado vamos a reclamar el daño físico y acá mucha atención las lesiones en una demanda de daños y perjuicios generalmente el daño más importante va a ser las lesiones acá me tengo que apoyar mucho en la historia clínica si trabajo con algún consultor técnico en el estudio hay que hacerle la consulta al especialista si son lesiones y no si no tengo consultor médico pero bueno son lesiones complejas bueno algún médico conocido algún médico amigo porque es muy importante que las lesiones reclamadas en la demanda sean realmente las dolencias los padecimientos las secuelas el daño que realmente está sufriendo el cliente o la clienta ¿por qué? porque eso es sobre lo que después se va a dirimir la pericia y sobre esas lesiones reclamadas es sobre lo que va a trabajar el perito entonces ahí tengo que ser muy puntilloso en ese relato de las lesiones ¿sí? en ese detalle de las lesiones si tuvo que ser intervenido quirúrgicamente lo vamos a poner si recibió material de osteosíntesis es decir alguna prótesis alguna placa algún tornillo hay que ponerlo en ese en ese apartado de las lesiones ¿sí? dentro del daño físico si tuvo que si tuvo que quedar internado si tuvo que ser sometido a una segunda operación ¿cuáles son las secuelas a raíz de eso a raíz de esos daños sufridos si tiene alguna dificultad en la marcha ¿sí? una marcha desnivelada si tiene algún acortamiento ¿sí? de los miembros superiores de los miembros inferiores todo eso hay que ponerlo en el relato de las lesiones en este detalle de las lesiones después vamos a pasar al daño psicológico acá vamos a contar obviamente bueno todos los padecimientos ¿sí? si la persona tuvo que recibir terapia si necesitaría terapia si está pasando por una crisis de ansiedad los pánicos los miembros experimentados a raíz del accidente ¿sí? y los cambios de hábitos ¿no? o sea yo andaba en bicicleta no me subo nunca más a una bicicleta o sea no puedo andar más sola en la vía pública tuve un accidente no sé yendo en un micro larga distancia a la costa bueno nunca más pude realizar esa experiencia vacacional de irme a la costa en micro porque quedé aterrado bueno todo eso tiene que estar contado en el escrito en el escrito de manda ¿sí? y en el daño psicológico ahí es donde hay que plasmarlo después vamos a pasar al daño moral y acá en el daño moral a partir de la reforma del código del 2015 el 1741 nos empieza a hablar de satisfacciones sustitutivas y esto es algo muy interesante lo aplica el camarista Picasso de la sala es del derecho comparado pero bueno viene a nuestra legislación y esperamos digamos con mucho entusiasmo que esta doctrina digamos se se exparsa en la mayoría de los juzgados y la sala porque algo que es tan difícil como lo que se llamaba antes el valor del dolor y hoy por hoy es el valor del consuelo o sea cambió ahí un poco la terminología reparaciones sustitutivas artículo 1741 y ahí ¿qué hace esta reparación sustitutiva? es como que yo trato de equiparar en el valor de algún bien de algún servicio este daño moral entonces van a ver que él reconoce determinado monto en concepto de daño moral pero que obedece a un viaje a la Patagonia para dos personas durante 15 días en una hotelería de 4 o 5 estrellas una camioneta de mediana gama 0 kilómetros un viaje a Europa para dos personas en hoteles de 4 estrellas hospedaje y aéreos todo pago 15 días y X cantidad de monto de acuerdo a la entidad del daño es que él va a estar fijando esta satisfacción sustitutiva en un viaje a la Patagonia en un vehículo de mediana gama en una camioneta de alta gama en un viaje a Europa en 15 días es muy interesante porque siempre la cuantificación del daño trae trae su complejización en el daño físico en 1746 que nos dice utilización de fórmulas matemáticas criterios parámetros para establecer esta cuantificación del daño que utilizan la mayoría de las salas o los jueces de primera instancia que aplican la fórmula una fórmula que se llama WOTO nosotros como parte actora podemos ver lo que nos da WOTO y lo que nos da otra fórmula que se llama Marshall ustedes pueden hacer la consulta mediante Google y van a ver un montón de páginas que auspiciosamente gracias a Dios nos permiten hacer este cálculo online de manera gratuita las variables a introducir son la edad al momento del accidente la edad al momento del accidente el porcentaje de incapacidad y el salario hay algunos que unifican poniendo el salario mínimo vital y móvil y hay otros que cuando ese salario o ese ingreso estaba acreditado utilizan por ahí uno tramitó el beneficio de litigar sin gastos denunció los ingresos y utilizan eso como parámetro para completar los guarismos de la fórmula y ahí vamos a tener WOTO con B corta y ahí vamos a tener cómo estas dos fórmulas nos van a arrojar un resultado en cuanto a esta cuantificación del daño psicofísico ahora ustedes me van a decir bueno está bien pero cuando yo hago la demanda no tengo el porcentaje de incapacidad no pero bueno lo puedo estimar y no hace falta que esa fórmula es más yo no la pongo en el escrito demanda en el alegato sí la voy a poner ¿por qué? porque en el alegato yo ya tengo las pericias entonces ya los parámetros son objetivos pero sí me dan una me dan una idea en el momento de la elaboración de la demanda estimando el porcentaje de incapacidad psicofísica cuánto puedo llegar a reclamar entonces tengo la edad tengo una incapacidad estimada y tengo el salario y tanto WOTO como Marshall te van a arrojar un resultado el consejo desde mi humilde opinión siempre es ir por Marshall total para bajar hay tiempo y el proceso de desvalorización económica del país solo se va a encargar digamos de que el monto de la demanda se licúe lamentablemente entonces siempre ante la duda entre reclamar un poco más y reclamar un poco menos siempre reclamamos un poco más el cliente nos lo va a agradecer porque ustedes siempre tienen que pensar en el peor escenario que es que el juicio no se concilie y haya que llegar al dictado de la sentencia nunca hay que subestimar una acción de daños y perjuicios porque ahí es donde surge o sea ahí se hace parte del error más básico entonces quedas descalzado completamente entonces ahí tenemos digamos 1746 seis pautas orientativas para la cuantificación del daño físico 1741 satisfacciones sustitutivas para este daño moral esto que tanto trabajo o que nos causa digamos la cuantificación del daño al momento en que uno está elaborando esta demanda bueno ahí tenemos algún criterio orientador ¿sí? entonces bueno yo tengo una persona joven con una fractura expuesta que probablemente la pierna no vuelva a quedarle bien va a ser una pierna deteriorada para toda su vida o sea que mínimamente tiene no sé si se accidentó con 20 años mínimamente tiene 60 años por delante acuestas con esa pierna ya completamente limitada entonces bueno ahí es donde voy a decir para acá el daño físico bueno le voy a estimar una incapacidad alta seguramente consulten a un baremo ¿sí? que son los libros de incapacidades hay muchos baremos los de ART los del fuero civil los de Costa Rica que es toda gente que se encarga de agrupar las lesiones por grados de limitación funcional por secuela por patología y le establece un porcentaje de incapacidad entonces bueno ahí ver cuál sería el porcentaje de incapacidad para mi cliente lo estimamos vemos que es una lesión importante entonces el porcentaje de incapacidad va a ser alto vemos que es una persona joven entonces bueno estimamos que el monto que debería reconocerse va a ser un monto elevado y eso mismo lo vamos a pensar en el daño moral entonces vamos a decir bueno vamos a pedir que se aplique este 1741 sin decir nosotros cuál es la satisfacción requerida ¿no? sustitutiva eso lo va a tener que decir el magistrado en la sentencia pero no importa nosotros lo vamos a fundar y vamos a invocar este 1741 en el momento que estamos hablando del rubro después vamos a pedir todo lo que son los tratamientos futuros ya sean kinésico y psicológico cirugías reparadoras o necesarias digamos porque por ahí tenés alguna lesión en la rodilla que la persona no se hizo la cirugía pero va a requerir una cirugía si tenemos daños en los vehículos bueno privación de uso el presupuesto si el daño material que es el el costo de reparación la pérdida de valor venal esto que quiere decir cuánto menos yo voy a tener que vender un auto que fue chocado a diferencia de si el auto no hubiera sido chocado ustedes saben que cuando uno va a comprar un auto usado lo primero que te dicen es che fíjate si estuvo chocado o no estuvo chocado bueno el auto estuvo chocado por supuesto vale menos cuánto menos y va a depender de la entidad del choque pero seguramente un 20 un 30 un 40% menos porque ya no tiene el chasis original porque las autopartes no son originales porque no tiene la pintura original o sea un montón de cosas que se tienen en cuenta y eso hay que reclamar entonces bueno no sé cuántos ya daños y cuántos rubros digamos enumeramos en esta parte en este acápice de daños podemos pedir daño estético lucro cesante pérdida de chance daño emergente siempre sabiendo que quien alega un daño debe probarlo si yo pido lucro cesante tengo que poder demostrar que esa actividad lucrativa onerosa que generaba un ingreso en mi patrimonio mensualmente diariamente semanalmente quincenalmente cesó se puede pedir una certificación contable en cuanto a la disminución de la de la facturación como para poder probar esa disminución de ingresos si bueno son actividades no registrables hay que poder ofrecer testigos de concepto de conocimiento que eso yo a veces los personal trainers que tienen ese tipo de actividades o prestación de servicios que bueno por la dinámica en la que se presenta el servicio no son actividades registrables o registradas entonces bueno te ofrecen a quienes a los entrenados digamos a las clientas a las clientes que entrenaban con él y que a partir del accidente tuvieron que buscarse otro profesor entonces bueno cuánto se le pagaba cuánto era el valor de la hora bueno para qué para que este profesor de gimnasia este profe de gimnasia bueno lesionado pueda además de reclamar todos los rubros que veníamos mencionando también pueda reclamar este lucro cesante la pérdida de chance bueno también alguien que está calificado para algún torneo por ejemplo no sé un campeonato un mundial un panamericano como le dicen en algunos deportes federados ¿no? y el tipo tiene la calificación y bueno y entre que obtuvo la estata calificado para participar del campeonato mundial y entre que se está por tomar el avión para no sé ir a participar del torneo de judo en Londres no sé se me ocurre en París lo atropella un auto en la esquina bueno ahí la pérdida de chance está prácticamente probada nosotros sabemos que a ver requisito el daño resarcible el daño tiene que ser cierto tiene que existir realmente la mera amenaza bueno eso no se indemniza ¿por qué? porque el daño que pudo haber pasado y no pasó y yo te lo indemnice igual bueno prácticamente equivale a un enriquecimiento sin causa entonces ese es el primer requisito del daño pero en la pérdida de chance acá lo que se indemniza es la chance no es que yo te estoy indemnizando un daño que no pasó no 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 yo te acredito que yo estoy calificado para participar de este campeonato mundial de judo x hoy me la agarré con el judo bueno con el judo y nada y porque me atropelló un tipo en la esquina yo me quedé afuera entonces bueno tenía chances de ganarlo que la califique o clasifique no sé cómo se dice en tal puesto el puesto o el premio que se disputaba era era tal premio formo parte de tal federación del deporte entonces bueno se libran los oficios correspondientes para poder acreditar todo esto que yo estoy invocando digamos como daño entonces acá ustedes ven cuando la mera la mera amenaza no la mera amenaza no se indemniza ahí por alguna pregunta que de refilón estoy leyendo pero si el daño siempre tiene que ser cierto y cuando pasamos a la chance es esa chance cierta si no entras en un terreno digamos de lo irreal y de la inseguridad jurídica y del enriquecimiento sin causa te indemnizo por algo que eso no sucede por algo que te por un daño que te podía ocurrir y no te ocurrió no bueno no funciona así el derecho de daños no es que que si me atropellaba me podría haber matado bueno pero no te mató no te atropelló no te mató bueno eso no o te atropelló pero no te mató bueno las lesiones que realmente acontecieron el daño realmente cierto lo que pudo haber pasado bueno eso no eso nos indemniza el daño tiene que ser hablando los requisitos de daño tiene que ser subsistente esto que quiere decir el carácter permanente del daño por eso acá vamos a en lo que es el daño físico vamos a joder mucho o insistir perdón la palabra insistir mucho en la pericia médica para que el perito nos determine este carácter permanente del daño ahora cuando pasemos a la prueba se los voy a decir vamos a hablar de este carácter permanente y de la relación de causalidad que tiene que existir esos son dos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta en la prueba me apuro para llegar a la prueba si abrimos las preguntas y bueno y acá un abanico enorme de los daños a reclamar y un poco lo que decíamos al principio de la clase el proceso de daño es uno de los procesos más ricos en actividad probatoria bueno y acá está todo lo que todo lo que tienen para hacer pericial oftalmológica si hay un vaciamiento ocular o sea todo o sea todo daño todo detrimento que necesite alguna especialidad bueno el daño el daño oftalmológico se lo voy a reclamar después voy a ofrecer la pericial oftalmológica en el acápice de prueba ahí una vez que uno estableció todos los rubros de la demanda a cada rubro de la demanda se le establece una suma reclamada entonces en el capítulo siguiente va a ser la liquidación de la demanda que nos va a dar el monto total de la demanda y después de eso vamos a pasar a los apartados de prueba este monto de la demanda que también lo había puesto yo antes es en el objeto entonces en el objeto tiene que estar y en la liquidación tiene que estar y voy a pasar a los apartados de prueba bueno voy a ofrecer la prueba confesional por además que es una prueba en desuso cuando el demandado está rebelde cuando no comparecen a la audiencia de posiciones y el hecho está negado bueno son algunas presunciones en contra que con alguna más que nada se busca la confesión ficta y no realmente la prueba la absolución de posiciones salvo que el hecho esté negado bueno y ahí sí querés algún tipo de aclaración por parte del demandado pero bueno hay que ofrecerla la prueba documental instrumental presupuestos fotos del auto bueno si trabajo con poder el poder si voy a hacer letrado apoderado fotos de las lesiones constancia de atención médica pero vamos a ver que eso no te impide o sea eso no te exime perdón no te exime de ofrecer la prueba informativa porque ustedes saben que la documental no la van a desconocer como todo buen abogado ustedes saben que la documental siempre se desconoce entonces nosotros le vamos a desconocer la documental ellos no van a desconocer a nosotros prueba testimonial testigos presenciales o testigos de concepto o los dos presenciales son los del hecho en una cuestión de semáforos por ejemplo tener testigos puede ser definitorio del resultado del juicio testigos de conocimiento como hablábamos antes necesito acreditar el lucro cesante en los casos en los que estoy reclamando por el fallecimiento de un familiar los testigos de concepto bueno van a poder aportar sobre cómo era esa relación del fallecido con la familia cuánto aportaba el fallecido en la economía familiar se ayudaba no ayudaba cómo era ese vínculo después el juez va a admitir la prueba la va la va la va la va a rechazar la va a diferir pero todo esto tiene que estar ofrecido prueba pericial médica acá los puntos de pericia tienen que estar estrictamente relacionados con las lesiones tiene que haber un punto de pericia pidiéndole al perito médico que ordene estudios complementarios ustedes saben que las atenciones primarias si intervino el SAME y el hospital público por ahí atiende la urgencia atiende por ahí la lesión más evidente por ahí hubo un politraumatismo hay un montón de lesiones que son descartadas de la atención primaria pero que no por eso no existieron entonces yo tengo que pedirle los estudios complementarios relacionados con las lesiones que yo ya enuncié digamos en el acápice de daño físico y acá muy importante tengo que insistir por el carácter permanente o transitorio de la incapacidad ¿por qué? porque los requisitos del daño resarcible dijimos daño cierto daño subsistente el daño tiene que estar y tiene que permanecer al momento del dictado de la sentencia si pasó y se sanó y no quedó ninguna secuela no es un daño que se indemnice eso es incapacidad transitoria puede incidir para el daño moral que el daño moral se presume por la ocurrencia del accidente quien sufre un accidente se presume que sufre un daño moral entonces bueno si tuvo una incapacidad transitoria los primeros 15 días no sé de un 30% incluso de un 50% las incapacidades transitorias pueden ser elevadísimas pero esa capacidad transitoria no devino en una incapacidad permanente no es una incapacidad que se indemnice no es una incapacidad que persistió hasta el momento del dictado de la sentencia que son los requisitos del daño subsistente que es el daño indemnizable acá Castex que es un médico forense nos explica siempre Mariano Castex siempre es muy interesante consultar su obra que transcurrido dos años de la ocurrencia del accidente las lesiones que se siguen evidenciando que presentan relación de causalidad ahora vamos a ver qué es eso se consideran consolidadas y tienen carácter permanente entonces un perito que nos dice después de revisar el cliente el actor dos años después del accidente le encuentra las lesiones que fueron de carácter transitorio es objeto de impugnación de la pericia no son pericias que deban consentirse es objeto de impugnación de pedido de explicaciones e incluso pedido de audiencia con el perito citándole la doctrina del médico forense Mariano Castex que es una opinión de jurisconsulta constante en en el ámbito jurídico ¿sí? y él muy bien nos explica la consolidación de las lesiones entonces hay que insistir muchísimo con eso carácter de las lesiones y después la relación de causalidad no nos sirve de nada que el perito nos diga que el actor o la actora tiene un 30% de incapacidad si no lo puede relacionar si no lo puede atribuir si no puede decir que es consecuencia directa del accidente es una pericia que hago un moño la pongo en un cuadrito y no me sirvió para nada entonces la relación de causalidad tiene que ser punto de pericia si las lesiones reclamadas en la demanda son consecuencia del accidente tiene que ser punto de pericia si el perito no contesta no sabe o contesta que no es objeto de impugnación y si yo tengo una historia clínica un informe legal de causa penal la contestación de la ambulancia o del servicio de emergencia que intervino en el momento que puede ser SAME o alguna de las ambulancias privadas que me da un diagnóstico que me dice la zona de asiento de las lesiones y que realizar la prisa se constata que ese daño persiste bueno la relación de causalidad está comprobada pero nosotros la tenemos que demostrar ¿sí? es esa relación que existe entre el daño y el evento de años este daño tiene que ser una consecuencia directa de ese evento de años si nos dicen que es preexistente no sirve si nos dicen que es concausal hay que ver en qué proporción hay gente que sí que tiene una patología previa bueno pero el accidente la pudo haber agravado bueno ¿en qué porcentaje hay que preguntarle al perito? eso lo tiene que poder determinar ¿en qué porcentaje lo agravó? estos son elementos que en el trabajo del expediente van a tener un impacto directo en el momento de la sentencia por eso es muy importante que no se olviden de nada de todo esto entonces prueba pericial médica prueba pericial psicológica o psiquiátrica prueba pericial cirujana a veces se puede designar un solo perito que reúna varias especialidades un legista y a veces hay una designación múltiple de perito un perito oftalmólogo llegando al caso si hay una lesión no sé nosotros en el estudio tuvimos por ejemplo un daño derivado del uso de pirotecnia infracción al deber de seguridad estaban muy mal las condiciones ese cohete bueno se le produce el vaciamiento ocular tuvimos una saliera bancaria en el tiroteo y en el cruce de fuegos bueno el proyectil impacta en el ojo y el actor pierde el ojo entonces bueno ahí la pericial oftalmológica hay que ofrecerla porque necesitas un perito de esa especialidad tenemos juicios por ejemplo contra tabacalera en el que el daño se produce de la actividad de fumar entonces puede ser un cáncer de pulmón como puede ser un infarto agudo de miocardio bueno vas a necesitar una pericial cardiológica un perito inmunólogo que es el que atiende todas las patologías derivadas del pulmón un perito oncólogo y si ustedes se ponen a ver el fuero civil van a ver que hay peritos anotados de todas estas especialidades bioquímicos después otro de los puntos fuertes que vamos a tener que probar en el hecho es la mecánica del accidente entonces vamos a tener que ofrecer la prueba pericial ingeniera o mecánica si es una caída en la vía pública un ingeniero si es una colisión entre dos vehículos un mecánico y en los puntos de pericia ahí hay que preguntarle al perito sobre la conducta reprochada al demandado si hay una violación de prioridad de paso si hay una invasión de carril si hay una falta de anuncio de maniobra qué vehículo reviste la calidad invistente si se interpuso intempestivamente en la línea de marcha de la motocicleta o del vehículo o del que fuera de la bicicleta eso en relación a la mecánica del accidente otro de los puntos que nosotros tenemos que probar prueba informativa bueno acá vamos a ofrecer la causa penal vamos a ofrecer el SAME vamos a ofrecer los hospitales ¿por qué? porque no alcanza como les decía yo antes con la prueba instrumental acompaño la constancia de atención médica me la van a desconocer entonces yo voy a tener que traer por medio de la prueba informativa la historia clínica al expediente hay muchas veces que con la causa penal antes eran más completas que ahora hay veces que bueno que hay cosas que pueden estar cumplidas suplidas pero no podemos descansar en eso entonces hay que ofrecer toda la prueba si acompaña un presupuesto de reparación bueno el oficio a la entidad que emitió el presupuesto para que diga si el mismo es válido si concuerda en la prueba provincial mecánica también se le puede pedir al perito que informe sobre el valor y el costo de reparación el tiempo que insume esa reparación porque eso nos va a dar prueba para la privación de uso entonces ahí ven como la demanda todos los capítulos están concatenados ¿no? yo reclamo esto y pruebo con esto reclamo esta cosa y pruebo con esta otra es muy importante la prueba en la demanda de daños prácticamente amerita una clase aparte pero en esta elaboración de la demanda y en poder aclarar un poco cuál tiene que ser la estructura y lo que no puede faltar en la demanda bueno en este pantallazo general de la demanda acá tenemos digamos varias de las pruebas que podemos ofrecer en este proceso y faltando bueno 20 minutos quería dejar media hora pero bueno me quedé me quedé corta si quieren vamos a a abrir el chat o van levantando la mano como explicó Silvina al principio y me van formulando las preguntas que creo que en el chat hubo muchas hola profe cambiamos soy Rocío ah bueno Rocío cómo estás bien cualquier duda que quieran levantar la mano yo les habito el micrófono no tengo problema levanten la mano mediante la función de zoom ahí Jorge está levantando la mano Jorge cómo estás hola cómo andás muy bien ante todo agradecido por 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 tus enseñanzas muy bueno bueno gracias el tema va por por el lado te lo mereces por el lado de muerte el caso que yo tengo es la muerte de un chico que se llevó por grande un camión que estaba mal estacionado a tal hora de la noche cortando el camino en cuanto a la liquidación en ruta estaba mal estacionado en ruta no no sé si es ruta porque es una avenida camino a Tigre ok este y cortó todo y lo dejó ahí sin baliza sin nada y el chico se lo llevó por grande ok este con resultado de muerte con respecto a la liquidación porque en realidad acá hay que tener en cuenta la edad de los padres la ayuda que podrían recibir y ese tema ese cálculo a veces resulta complejo o por lo menos a mí me resulta complejo a todos a todos ¿qué me puedes decir al respecto? a todos ¿puedes ayudar al respecto? a ver a ver nosotros lo que tratamos de de pensar es bueno a ver ¿qué actividad realizaba al momento en que sufre el accidente? ¿no? ¿cuál era el estilo de vida? eso es algo que los jueces suelen tener en cuenta nosotros a veces eso nos da un poco de rabia en el sentido de bueno un mero empleado vale menos la vida de un mero empleado que de una persona que ya era profesional pero bueno a ver yo te soy sincera no reclamaría menos que el valor de de un mono ambiente en capital federal no reclamaría menos que eso acá es muy difícil la cuantificación pero lamentablemente hay que ponerle un valor sustitutivo como para poder establecer el monto a plasmar en la demanda esto ya es muy de cocina y de casero del estudio ¿no? lo que yo te estoy diciendo pero si yo estaría trabajando en la demanda probablemente me dejaría me dejaría guiar por ese concepto por ese valor en pesos pero bueno compondría todos los rubros ¿no? el daño psicológico el daño moral el lucro cesante el daño emergente e intentaría que entre todos los rubros bueno el valor aproximadamente llegue a eso perfecto muy clarito de nada muchas gracias estoy dando la palabra a María Eugenia María Eugenia te estoy habilitando el micrófono no sé si te pide permiso está muteada sí ahí está ahí está buena tarde yo me quedé primero también muchísimas gracias sumamente clara me quedé con el tema del daño permanente y el tema en que momento el daño está consolidado en una un accidente donde la persona tiene que colocarle una prótesis o sea la persona después ya con la prótesis se sigue considerando permanente porque la persona recupera se sigue considerando permanente ¿verdad? se sigue considerando permanente la persona no recupera absolutamente nada porque la única forma en la que se recupera lo que se dice es la reparación en especie ¿cuál es? vos me sacás esa pierna y me traés otra pierna idéntica a la que yo tenía esa es de imposible realización perfecto la otra la pregunta relacionada con esto es esto el caso es una fractura de cadera que la cliente digamos se le sucede en el trabajo luego de esa fractura de cadera como consecuencia de la cirugía tiene una trombosis venosa profunda y a partir de esta esta paciente ya tenía previamente una una artrosis avanzada que iba manejando con infiltraciones de plama rico en plaqueta o sea no curaban la patología pero esa paciente no tenía ningún tipo de dolor ahora bien la tienen que anticoagular por esa trombosis producida por la por la cirugía de cadera entonces necesariamente digamos al no poder usar más no ponerse poder aplicarse por estar anticoagulada deja de caminar y necesita volver a ser intervenida quirúrgicamente con un reemplazo de rodilla ahora está bien este caso en realidad es de ART la persona la ART dice no no tiene nada que ver con la cirugía de rodilla lo que por la cirugía de cadera yo lo que planteo es que si tiene que ver porque hay una causa digamos si bien es cierto es lo que vos dijiste era preexistente la persona se manejaba perfectamente y el tema es que la ART no se lo reconoce y la deriva a operarse en la obra social la clienta lo hace pero bueno el tema ahora lo que estoy litigando es que en realidad si esto tiene que ser resarcido sí por supuesto tiene que ser resarcido ahí es clave la prueba pericial la prueba pericial perfecto ahí tienes que trabajar muchísimo seguramente con un perito traumatólogo claro porque si bien es cierto era evidente que esa persona de hecho ella me lo reconoce pero con las infiltraciones de plasma andaba iba venía y de repente dejó de caminar esa era la duda eso se considera daño permanente eso se considera daño permanente el cambio de hábito está bien no va a ser una prueba concluyente pero va a ser un elemento más puedes ofrecer testigos de concepto para demostrar este cambio de hábito que la persona tenía autonomía y después la perdió y después apuntarle muchísimo a la prueba pericial médica perfecto ahí con eso ya vas a poder acreditar digamos esto porque hay un nexo causal o sea si bien es cierto que la artrosis estaba era se había desencadenado la artrosis pero bueno si no si si pero la persona dejó de caminar estuvo un tiempo en cita de ruedas porque como no podía rehabilitar la cadera porque no podía caminar la única opción que quedó el médico se lo planteó mire solamente le queda el reemplazo de rodillas o sea se tuvo que someter a una nueva cirugía todo esto en seis meses así que bueno muchísimas gracias no le dan le doy la palabra ahora es Fernando Fernando buenas tardes hola buenas tardes te escuchamos mucho gusto qué tal doctora le hago una consulta si quería saber qué opinión tiene sobre un caso en el en el que hay una filtración en un inmueble alquilado y qué responsabilidad le cabe al propietario al estar alquilado ¿no? el inmueble bueno a ver la responsa respecto al inquilino el propietario tiene toda la toda la responsabilidad después habría que ver de dónde proviene esa filtración digamos si es del consorcio si es del inmueble lindero que pertenece a la casa o al edificio al lado entonces bueno ahí después existirá una acción de regreso de repetición de parte del propietario del inmueble con respecto al causante original del daño pero frente al inquilino es completamente responsable debe reconocerse se la tiene que arreglar le tiene que reconocer una baja en el valor del alquiler si es que eso le imposibilita la habitabilidad del inmueble o sea habría que ver los términos del contrato pero bueno sí sí es completamente responsable el reclamo proviene del vecino hacia el inquilino que no le dio respuesta y después fue contra el propietario y el propietario se enteró tarde del problema y lo hizo reparar pero bueno ya le había generado no pero ahí el vecino ahí tiene una falta de legitimación pasiva tiene que poner una falta de legitimación pasiva no 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 es sujeto de destinatario digamos del reclamo no es sujeto obligado pero el vecino es el sujeto que resultó dañado está bien pero el inquilino no es el sujeto obligado a eso es a lo que me refiero el sujeto obligado por una filtración que proviene de un inmueble por un caño roto y demás salvo que bueno no sé el vecino no sé el inquilino haya innovado y haya no sé fabricado una pileta y el propietario no hubiera estado al tanto bueno no sé una cuestión así muy excepcional pero si no que son daños provenientes de la propia estructura edilicia del inmueble el responsable el sujeto obligado es el propietario el inquilino opone falta de legitimación pasiva claro resulta que utilizó mal las instalaciones porque era el sistema cloacal y era una clínica y lo estaba usando de manera que estaba obstruido ah bueno bueno entonces sí ahí ahí está ahí me vas tirando más información ahí hay alguien que no está silenciado si no puedo ver quién no está silenciado espero que esté interrumpiendo ahí acá ahora sí ahí va bueno no ahí sí si es un mal uso de las instalaciones del inmueble bueno no ahí sí está bien ahí sí es sujeto obligado y incluso el propietario del inmueble lo debería demandar no solo el vecino claro claro ahí va ahora sí bárbaro bueno le doy la palabra a Horacio gracias buenas tardes doctora Sabrina te quería hacer una consulta con respecto a tengo una consulta de un cliente de una clienta que tiene un problema en un cajero automático de un banco con la red link ella ingresa a uno de los cajeros de su propio banco le absorbe la tarjeta no le dan ningún comprobante fehaciente de que la operación que la tarjeta ha sido retenida bueno obviamente toma el teléfono de esa de ese cajero automático no funcionaba bueno todo esto la hace tenía ocho personas atrás esperando y eso la hace volver al otro día le dice al marido como estaba trabajando que vaya al banco a retirar la tarjeta el marido se encuentra con que no solo no está la tarjeta este digamos sino que tienen la cuenta en rojo o sea que le han sacado lo que tenían más el límite de crédito ¿verdad? la red link lo que aduce es que bueno ellos no son responsables por brindar ese tema porque bueno evidentemente hubo una adulteración veo que hay frentes dobles le sacaron el frente se llevaron la tarjeta y ellos se alegan que no son responsables a mi criterio son todos corresponsables la red y el banco ¿verdad? y el correcto funcionamiento del cajero automático que por obligación y por ley tiene que tener teléfono y tiene que tener cámara y aparentemente la cámara tampoco funcionaba bien con lo cual hay toda una serie de expectativas de sospecha que envuelve en este caso yo estoy alegando que en la línea de responsabilidad son todos responsables el que presta la línea electrónica que es la red y el banco obviamente porque no le funcionaba correctamente los elementos de su cajero ¿esto es lo cierto? sí la responsabilidad solidaria en los casos de consumidor artículo 40 de la ley toda la cadena de comercialización se presume así que bueno si ese es el encare de la responsabilidad sí la línea es la correcta sí incluso le voy a sumar el hecho que tardaron en darle otra tarjeta no inmediatamente sino que tardaron varios días creo que una semana y media y estas personas estaban sin fondo encima o sea que le voy a sumar ese plus bueno sí claro bueno ahí sí obviamente hay un montón de daños que eso se pudieron haber derivado tal cual pero bueno sí siempre que sean daños emergentes daños ciertos se puede reclamar perfecto bueno muchas gracias no de nada le voy a dar ahora la palabra a Lucas hola Lucas hola si te escuchas sí te escuchamos buenas tardes sí buenas tardes muchas gracias a graduados por estos talleres y la doctora súper clara en sus posiciones muchas gracias gracias mi consulta es la siguiente más o menos está relacionada con el compañero que acaba de hablar tengo también un caso parecido de estafa online y mi duda era qué rubros son los que se pueden pedir contra el banco ante la negativa de devolver digamos los saberes que le sacaron a través de estafa online bueno el daño no hay un daño directo digamos le sacaron la plata pero tampoco hay lesiones no hay bueno está bien la plata la plata la tenés que poder reclamar y la tenés que poder reclamar más sus intereses digamos a veces en ese en ese caso sacan préstamos personales o sea no es sólo la extracción del dinero a la vista por ahí hay venta de dólares y transferencia de esos dólares bueno ahí el dólar digamos por bueno por la situación que es ampliamente conocida bueno no es lo mismo el valor del dólar oficial que el valor digamos del dólar MEP por ejemplo para no no llegar a otro tipo de dólares que no que no son legales pero bueno el MEP que es un valor de dólar más elevado y que y que es legal bueno ahí hay una diferencia entonces bueno también todo eso podría habersele podría habersele reclamado al banco y después a ver hay mucho ahora de hay mucha inversión ¿no? en materia de publicidad en relación a que te alertan ¿no? respecto de toda esta estafa por teléfono o online que está como muy vigente que no le entreguen los números de ni la clave ni el usuario ni ningún documento personal a nadie que se haga pasar porque jamás se te va a pedir ¿no? hay como mucho mensaje mucho mail circulando no obstante tenés un botón ahí como a simple a simple vista para poder sacar un crédito personal en el acto o sea como que hay mucha deficiencia a nivel seguridad por parte por parte del banco ¿no? como ese dinero fácil ¿no? o sea como en el acto tenés un crédito preaprobado no sé qué y que en toda la cadena de estafas es con de las primeras cosas que perjudican al consumidor porque además manejan tasas de interés altísima así que bueno hay que también pedirle el daño punitivo ¿no? claro daño punitivo daño moral la devolución exactamente sí 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 hay que pedirle el daño punitivo sí 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 bueno el daño moral desde ya obviamente si es consumidor final va a tener lugar bueno los intereses sí sí ahí tenés varias cosas para reclamar por más que no haya lesiones perfecto que te derivan ahí algunos daños sí muchas gracias muy clara ahí le estoy dando el audio a Carolina Carolina ya tenés micrófono qué tal buenas tardes bueno primero doctora muchas gracias por la claridad en la exposición y yo tengo dos consultas bastante puntuales una cuando uno tiene un cliente que te viene a ver por un accidente que está vinculado también con un tema de ART la pregunta es a lo que es el daño físico le tengo que restar lo que él haya cobrado de ART o sea le arresto los rubros laborales y le reclamo a los civiles a ver en el daño físico vos el daño físico se lo vas a poder reclamar podés denunciar que cobró o que le fue reconocido digamos por el dictamen laboral tanto a suma pero que esa obviamente no se considera la que fue reparado plenamente entonces vos vas a reclamar por la diferencia digamos ¿no? perfecto sí entonces o sea la doble indemnización del rubro obviamente que eso es una ilegalidad es antijurídico pero las sentencias incluso por ejemplo que te acreditan que percibió por ART una indemnización de 300 mil pesos se te reconoce en materia de rubro la suma de un millón 500 mil a la que se deducirá la suma de 300 previamente percibida en el puero laboral motivo por el cual el rubro a cobrar es de un millón 200 mil pesos ¿no? a modo de ejemplo pero ¿y si no hubiera cobrado? o sea si está en trámite por un lado la parte civil y está reclamando en la superintendencia de la ART y bueno ahí por ahí tenés alguna alguna complicación digamos no sé si denunciarlo a Vinitio o después bueno como alguna cuestión más sobreviniente porque estrictamente no sabés primero si se te va a reconocer y en segundo lugar ¿cuánto? bien generalmente el laboral avanza como en ese sentido generalmente avanza un poco más rápido que lo civil entonces bueno al momento de la cuantificación te da esa posibilidad de hacer de hacer la resta bien y la segunda consulta puntual es cómo se liquida el daño punitivo si hay algún fallo o algún libro que nos puede recomendar a ver el daño punitivo en realidad bueno a ver sí fallos tenemos fallos de la sala acá por ejemplo hay uno que es Ponseto con Cienfuegos y es una multa digamos que tiene que ver mucho con el patrimonio de la demandada y son sanciones como que se dice ejemplificadoras hoy por hoy el monto quedó un poco un poco desactualizado pero bueno en líneas generales se trata de pedir el máximo de la ley y después el juez al momento de la sentencia es verdad que se actualizó pero bueno al momento de la de la de la sentencia lo termina lo termina dirimiento muchas gracias no de nada ahí le estoy dando el audio a Roberto Roberto te escuchamos ¿qué tal? buenas tardes doctora muy clara en la exposición agradezco los las experiencias prácticas compartidas básicamente mi consulta pasa por alguna experiencia derivada de otro colega que pasó por una caducidad de instancia en Nación correcto de un daños y perjuicios y tratar de encontrarle o habilitarle alguna posibilidad para que esta persona tuvo digamos y sigue teniendo consecuencias en la salud que hoy está visualizándolas en el 2023 para hacer venir el tema a la jurisdicción correcta donde ocurrió el evento y si usted tiene alguna experiencia al respecto de estos temas por cuestiones actualizadas en salud de un accidente de tránsito hacerlas venir del viejo código de Vélez al actual código civil la transición en el tiempo decretada una caducidad lo que pasa que la la caducidad de instancia si la acción está prescripta nos deja nos deja sin margen alguno como como abogados después bueno el cliente tiene lo que pasa que vos me decís que sos amigo del abogado no 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 soy amigo del abogado al contrario ah bueno no para nada el cliente tiene la opción de la mala de la mala praxis contra el abogado al que se le caducó la acción y esos juicios de mala praxis uno produce la prueba que hubiera producido digamos en el en el juicio caduco prácticamente se emula ese juicio y se llega al dictador de la sentencia y la sentencia que se dicta y que es la que se hubiera reconocido en el expediente de daños es por la suma que se condena digamos al profesional que incurrió en mala praxis correcto si a ver lo que yo estoy tratando de visualizar porque obviamente por eso me perdón Carlos primero que dice por responder que no no soy amigo del abogado si lo que vino a consultarme la persona damnificada y lo que sí lo estoy tratando de visualizar a ver si con respecto a la salud tiene cuestiones actualizadas que pueda llegar a reclamar a consecuencia del accidente de tránsito entonces hacerlo visualizar por ejemplo perdón que tiro idea pero a lo mejor es visualizarlo como consumidor de seguro la ley de seguro es bastante acotada tenemos confronte también con el tema es si la acción prescribió si caducó y prescribió estás afuera y solo te queda la responsabilidad civil contra el abogado correcto bueno entonces está respondido bueno ahí estaban informando el valor actualizado para la compañera que nos había preguntado creo que Carolina el valor actualizado de los daños punitivos ahí en el chat lo pusieron así que está bueno ahí para tenerlo como referencia ahí leí la palabra a María María que escuchamos yo no quiero hacer una consulta de daños pero relacionada a un contrato la consulta es la siguiente en un contrato donde la obligación es en dólares la liquidación hay que pasar la piso se hace en dólares ¿cómo se hace? tengo muchas dudas de cómo hacer una liquidación cuando la obligación del contrato es una prestación en dólares a ver ¿vos por qué parte vas? ¿por el acreedor o por el deudor? por el acreedor bueno es una prestación de es un poco más complejo porque no hay es un contrato donde una persona hace un servicio internacional y en se estipula en dólares que nunca se cumplió perdón pero había mucha interferencia creo que hay alguien otra vez desmuteado obviamente yo quiero reclamar con dólares porque nos conviene ahora no estoy segura de que esto vos vos sos la parte acreedora y vos lo tenés que reclamar en dólares en algún momento y por todo esto de la problemática cambiaria que hay en el país se empezaron a introducir cláusulas en los contratos que es que la imposibilidad en la obtención de la moneda extranjera en la que se pacta en los términos del contrato no es impedimento para el cumplimiento de la obligación y el deudor se notifica de eso en el momento de expresar la voluntad que es al celebrar el contrato así que vos debería seguir por el camino de la divisa extranjera perfecto pero y yo como liquido intereses y daños por el resarcimiento del contrato en dólares hay alguna tasa que pueda utilizar hay alguna ¿pero se fijó algún interés punitorio en el contrato en caso de incumplimiento? no, no se fijó ¿qué tipo de contrato es? es un contrato entre una empresa internacional que que contrata a actores o modelos o personas que para hacer publicidad y se incumplió uno de esos contratos se cumplieron diez contratos y uno no bueno mira a ver mi consejo la verdad es que busque jurisprudencia a ver si tenés algo digamos algún antecedente parecido para ese tipo digamos para ese tipo de casos celebrado un contrato internacional y después a ver si lo iniciás en el fuero civil bueno vos tendrías que aplicar la la tasa del fuero a ver la sentencia sola te va a fijar digamos los los intereses e incluso los plazos fijos en dólares también tienen intereses como modo como modo como modo de referencia o sea vos podrías que me estoy basando en el plazo fijo pero no tengo mucha más referencia para pedir para hacer la liquidación más que nada cuando voy a hacer la liquidación no sé bien qué monto pedir más allá de lo que pedía el contrato del monto del monto del monto del contrato claro no sé qué más qué otros montos agregarle y en qué moneda porque tampoco podría o estaría bueno mezclar la moneda por ejemplo por el incumplimiento del contrato que eran tantos dólares y después pedir intereses en pesos no sé no sé bien cómo hacer esa liquidación no para mí vos te tenés o sea te tenés que guiar digamos por las tasas en dólares con las que opera por ejemplo el Banco Nación bien entonces no sé tenés la tasa por ejemplo el plazo fijo el Banco Nación tenés distintas tasas enumeradas del Banco Nación en dólares y bueno podrías pedir el interés de acuerdo a alguna de esas tasas bien bueno y en cuanto a los daños que se pueden pedir por el incumplimiento de un contrato de esta naturaleza pero ¿y qué daño sufrió? eso o sea pero te hay que decir tú o sea que le incumplieron bueno no le pagaron el contrato y no sé en qué consistía el contrato ¿cómo? no sé en qué consistía el contrato ahí es como o sea ¿qué daño sufrió porque le incumplieron el contrato? o sea a mí me tenían que entregar un cero kilómetro bueno no me entregaron cero kilómetro bueno todo lo que no pude hacer a partir de ese cero kilómetro bueno a ella le incumplieron el contrato no sé de modelaje ¿de qué se perdió? de hacer publicidad de no sé de qué o sea es solo la no ejecución de ese contrato ¿tenía algún daño derivado de eso? el daño psicológico el daño moral bueno no sé si después tiene algún daño directo derivado de ese incumplimiento del contrato ahí eso te lo tiene que poder decir tu cliente digamos qué son los daños derivados en una situación así perfecto por ahí alguien tiene algo por ahí alguien tiene algo para aportar le doy la palabra a María María Valería sí buenas tardes buenas tardes quiero hacer dos consultas bueno por un lado en el caso de un accidente de tránsito por ejemplo en el caso de de que un camión ha investido a un automotor en el caso de que haya habido una causa penal y se lo haya bueno la causa penal hubo la aprobación y se fueron declarados inculpables tanto el dueño del automotor como el conductor del automotor en el caso en ese caso como jugaría la prejudicialidad civil porque bueno quedaría paralizado el expediente esa es mi primera pregunta y mi segunda pregunta es con respecto a un caso diferente si por ejemplo si se hace un contrato con una espera Valeria vamos por la vamos por la primera porque la segunda viene para largo también me voy a perder de la primera tenés a dos responsables de un accidente de tránsito condenados en sede penal hasta ahí estoy bien si exacto bueno a partir del nuevo código el juicio penal en trámite no suspende el trámite de las actuaciones civiles ahí podrías digamos iniciar el daño y perjuicios y no tendrías ningún obstáculo bien o sea que ahí dale para adelante perfecto dale ahora la segunda pregunta si la otra es un poquito más complicada a ver este quizás no sé si hay jurisprudencia este a nivel nacional en la nación es con respecto a un contrato que me parece que está vinculado con un contrato de derecho del consumidor este que se estaría vinculado el contrato de consumo con con daños y perjuicios de una de una alumna que contrata este contrata este a una a una universidad privada a los fines de de realizar un curso con una universidad privada y bueno y resulta ser de que esto en la universidad privada este le rescinde el contrato eh antes de que finalice son dos años antes de que finalice el año invocando que hubo este plagio y no hubo plagio en ningún momento no comprobó no hubo testigos nada no 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 inició ningún juicio ni nada y este por el otro lado este le causó esta persona le causó un daño le causó un daño psicológico un daño físico se cayó de la universidad se le produjo una rotura de los de los anteojos no veía nada este le sacaron de la le hicieron le hicieron bullying le sacaron de los grupos de whatsapp este le perjudicaron este psicológicamente este y bueno eh y le y por el otro lado le hicieron una una reunión este por el cual quedó ahí o sea quedó o sea como que quedó en el aire y no sabe esta persona esta alumna si va a quedar si si sigue o no si sigue si está dentro o si está fuera de la universidad ok bueno y esa alumna es tu clienta entiendo si si exacto bueno y probaste bueno tendrías que empezar pidiendo la mediación contra la universidad o bueno hay una mediación creo que hay una mediación que se hace este vía virtual creo pero vos sos la abogada no no se la abogada pero bueno ah bueno y bueno hay que mandar carta documento hay que pedir la mediación y después entablar la demanda tenés ahí que se yo como consumidor el alumno es consumidor en las universidades privadas hay hay fallos ya que lo lo detectaron de esa forma con lo cual bueno tenés trato digno para reclamar tenés obligación de seguridad hay un hay un montón de cosas independientemente de que ellos hayan grabado las clases hayan grabado esto y me hayan mandado un mail diciendo de que de que usted no cumplió los objetivos de no cumplió los objetivos de la de los de los trabajos bueno no sé no sé los pormenores hay que ver o sea realmente cuáles eran las condiciones los requisitos cuando se contrató estas clases en la universidad privada cuáles son las como se dice las condiciones de regularidad lo que se exige bueno si es que se cumplió si es que no se cumplió no sé el abono de cuota bueno no sé todo lo que te exige la no aparte hubo una irregularidad a su vez también con respecto al tema de de la plataforma virtual eso estaba utilizando la plataforma virtual entonces se pagaba con la tarjeta de crédito y cuatro meses se pagó con la tarjeta de crédito y hubo una confusión ahí en ese momento y no me dejaba no dejaban ingresar a la plataforma de la universidad y yo la única manera de conocer de que se tenía que presentar un trabajo era tres días antes con un mail que mandaban digamos y no puede ingresar no se puede ingresar a la a la plataforma virtual no no o sea yo te a ver Valeria yo te doy las herramientas de todo lo que se puede hacer o todo lo que podrías hacer los pormenores de la causa no los conozco entonces hay que ver qué es lo que hay probado lo que no hay probado lo que hay constancia lo que no hay constancia eso ya ya es muy es muy particular es como para tenemos que revisar la causa completa la consulta puntual no sé cuál sería en tu caso yo te digo que el alumno es consumidor y que si se incumple el artículo 8 bis de la ley de consumidor se puede reclamar si hay una práctica abusiva se puede reclamar bueno y la obligación de seguridad se puede reclamar o sea y ese tipo de cuestiones después bueno no sé estará en consideración de acuerdo a lo que haya para poder entablar la demanda perfecto muchas gracias pasamos Sabrina te quería comentar que estamos pasados de horario no sé si vos dispones de algún tiempo para alguna pregunta más bueno tenemos tres manos levantadas y bueno hacemos esas tres manos y listo dale Daniela te estoy reactivando el audio hola ahora te escuchamos hola qué tal hola Daniela qué tal tenía como dos consultas dentro de un mismo tema tengo una una clienta que es odontóloga tuvo un accidente bueno andando en bicicletas de la ciudad bueno pero el problema no fue tanto el accidente sino que después tiene una operación y eso deriva en una mala praxis le dejan ella se quiebra y tiene una operación mal hecha le dejan dentro un elemento un par de cosas que pasaron y a raíz de eso tuvo que tener tres operaciones más la realidad es que estuvo parada sin poder trabajar ella trabajaba con su consultorio casi dos años porque ella atendía encima a niños entonces la posición de cómo tener que atenderlos con la pierna de ella imposibilitada de tener que poner una praxis por fuera toda una situación que no le permite trabajar entonces yo ahí tengo dos situaciones la primera se me dificulta mucho cómo determinar el lucro cesante con una situación así libre donde ella me dice mirá no sé yo podía hacer quizás por mes si todo estaba bien no sé diez conductos y salían tanto y bueno como todo muy variable entonces bueno cómo poder determinar algo así porque puedo digamos tengo facturaciones anteriores a que ella se accidentara pero tal vez puedo pedir una pericial contable pero tampoco sé de dónde referenciar cuánto puede salir un tratamiento porque ella le pone el precio digamos no bueno como a ver primero que el colegio de odontólogos seguramente o la facultad de odontología seguramente tiene valores de referencia algún oficio claro ahí tenés un oficio digamos para establecer parámetros esto es en provincia perdón bueno tal cual alguna dependencia gubernamental o bueno no importa pero el colegio de odontólogos de acá porque total es para el tema de los valores después una certificación contable probablemente ella facturase entonces bueno esa disminución de la facturación vos podés no sé acreditar los seis meses previo al accidente y acreditar no sé el tiempo desde el accidente el tiempo de convalescencia el contador te lo certifica sin ningún problema digamos si tengo un temita con la contadora de ella que se ve que no es muy prolija entonces bueno quería ver de qué forma saltear pero eso es un oficio a la FIP no no las facturas son electrónicas es cuestión de cambiar de contador si si las facturas fueron realizadas eso cualquier contador te puede hacer una certificación contable si ella atendía por prepaga bueno también se puede pedir a OSDE bueno estoy haciendo un archivo a la prepaga por la que atienda se me ocurre no sé pensando ahí cuántas consultas cuántos tratamientos qué sé yo eran autorizados para la odontóloga culanita durante los meses tanto y tanto el año tanto entonces bueno ahí vos ya tenés una referencia también si entiendo que ella lo hacía todo por fuera de prepaga por eso también es como la referencia es como solo de facturación y bueno por supuesto que si lo hacía por prepagas no ah todo particular todo particular después ella me plantea un segundo problema que es que había muchas cosas que no facturaba pero bueno eso ya es imposible bueno eso ya y todo lo que no se factura ahí el lucro cesante hay que acreditarlo digamos yo digo que percibía tanto y que dejé de percibir bueno tengo que poder probarlo y si no bueno es como que yo misma me tendí la trampa viste bueno y la otra pregunta que va un poco a todo esto es que ella misma tuvo que suspender la matrícula ella digamos estaba en el COMEI que es la cooperativa que tienen ellos que es como digamos los que acreditan también los aportes y demás y ella tuvo que suspender la matrícula dos años ahora por ese motivo no se puede jubilar porque le falta tiempo de de aporte le están diciendo de COMEI por ese tiempo que ella no pudo aportar ni trabajar entonces ¿eso qué sería? ¿perdida de chance? ¿es otro lucro cesante? a ver los aportes que le faltan los podría reclamar porque eso en una liquidación de aportes es fácilmente determinable con lo cual bueno se podría reclamar esa falta de integración de aportes para que el responsable obviamente cubra ese rubro y obviamente bueno estaba en edad jubilatoria digamos ella cuando se accidenta no después bueno pasan dos años claro y ahora llegó y no puede y me dice tengo que seguir trabajando encima que ya no puedo laburar perdón no trabajar como trabajaba antes al ritmo por la pierna y demás me dicen que no puedo jubilar y tengo que seguir trabajando ok si la pérdida de chances si si del haber jubilatorio tal cual si si eso lo podés reclamar ok y veamos la cuantificación la dejo un poco librada a ver los aportes los liquidás y la jubilación eso o en ANSES o en un abogado previsionalista te va a decir a qué jubilación aspiraría ella si a la mínima o alguna más y de acuerdo digamos a los años de aporte que hay certificación de aportes eso es lo que tendrías que aportar vos también para que ahí poder acreditar la cantidad de años que tenía hasta el momento del accidente o sea como que tenés bastantes digamos elementos ok es laborioso el tema pero bueno sí pero claro pero sí pero si te podés aislar fino lo podés reclamar y creo que hasta lo podés llegar a probar sí bueno muchas gracias de nada le estoy dando la palabra a Silvana bueno bueno buenas tardes a todos agradecida por la por la exposición muy claro todo doctora así que muchas gracias y mi consulta es una sola pregunta llega una persona porque tuvo una estuvo presa detenida en una comisaría por un día y más allá de iniciar las acciones penales por falsa denuncia porque al final quedó sobreseguida salió una sentencia donde ya estaba sobreseguida o sea que fue una falsa denuncia me consulta si puede accionar por daños y perjuicios por este día que estuvo detenida en la comisaría en ese caso cómo se cuantificaría ese día más allá de los daños psicológicos a ver ahí tendrías el daño psicológico el daño moral digamos derivado a ver primero de la experiencia nefasta de estar privado de la libertad 24 horas y segundo también de todo el impacto y la repercusión social claro sí porque le echaron en el grupo tenés que estar explicando que fuiste mal metido preso o sea viste o sea hay todo ahí una cuestión incluso de vergüenza sí hay un común escarnio social digamos pero si bien no tuvo lesiones físicas el daño psicológico hasta ahora lo sigue teniendo después de dos años no puede dormir o sea tiene como ataques de pánico ansiedad seguramente bueno sí se lo se lo se lo podés se lo podés reclamar daño psicológico y daño moral seguramente de esa forma digamos cuantificaría ese día bueno ese tiempo que estuvo privada de su libertad de esa forma tal cual a ver tendrías que consultar con algún psicólogo más o menos cuál es el porcentaje de incapacidad psicológica que arroja un cuadro como esto si es leve o es severo si es leve o es moderado no sé si severo pero leve o moderado y podés intentar hacer la fórmula y creo que de esa de esa forma tendría algún parámetro orientativo del monto de la demanda perfecto perfecto bueno muchas gracias de nada le doy la palabra a Alejandro hola buenas tardes buenas tardes bueno primero felicitaciones y quería destacar la generosidad de Sabrina por contestar todas las preguntas de esta hora no hay problema además también he hecho consultas pero a mí me ha contestado muy rápido así que bueno muy generosa y felicitaciones por la exposición tengo dos tengo un montón de preguntas pero bueno voy a hacer dos cortas por la hora y todo primero por el tema de la prueba por un accidente por ejemplo que no hicieron la denuncia en tránsito no hicieron la denuncia en la policía solamente tiene un testigo y con la con la otra parte digamos con la culpable hicieron como por escrito un acta que firmaron los dos en el momento porque no querían hacer la denuncia en ningún lado y después hicieron la denuncia en las aseguradoras como que qué viabilidad tiene de interponer la demanda sin ningún tipo de prueba digamos pública digamos de tránsito ni de policía ni nada de eso si están efectuadas las denuncias de siniestro correspondientes en las compañías de seguro respectivas no habría ningún problema para que el reclamo y la demanda sea viable la intervención espontánea es prácticamente un requisito o sea espontánea quiere decir de la policía de oficio y el labrar las actuaciones penales es prácticamente un requisito sin ecuano cuando la parte contraria se dispone a negar la ocurrencia del accidente pero en este caso en el que el demandado fue a su compañía de seguros y espontáneamente denunció el siniestro y reconoció que pasó la falta de causa penal no es un impedimento para que se te haga lugar al reclamo si estarías en un supuesto de rechazo de hecho negado bueno ahí tendrías que producir la prueba pericial contable para que esa es una prueba a ofrecer en el escrito de demanda para que el perito contador se apersone a las oficinas de la aseguradora y recabe la información de los libros de siniestro para ver si el siniestro por el que se interpone la demanda está correctamente denunciado pero no lo veo así a priori no lo veo como una imposibilidad para que para que el reclamo sea viable perfecto y después en un caso de bueno con sentencia firme para ejecutar pero pasa que el demandado es una sociedad anónima que bueno en constancia de AFIP y todos los domicilios que tiene denunciados son falsos digamos en la práctica ¿cómo se haría digamos para como atravesarla para imputar a los socios digamos? Tenés que demandarlos directamente y por cuestión fraudulenta nada llegás digamos a la responsa a los directores de la sociedad anónima seguro llegás con responsabilidad personal de los directores de la sociedad anónima amplía la demanda directamente contra ellos no titubees de una en el caso de una es una sentencia firme digamos se puede ejecutar directamente claro contra perdón me perdí el principio tenés razón sentencia firme contra ellos contra la a ver y bueno ahí por ahí como mecanismo de presión tendrías que intentar por ahí no sé si un pedido de quiebra extensivo a los directores de la de la SA y capaz de esa forma lográs el pago de la sentencia bien perfecto bueno le doy la palabra ah no ya está corta cortita cortita cortísima no que estuve leyendo un libro de práctica de accidentes de tránsito de Gómez creo que decía que se puede considerar a la víctima como un consumidor equiparado tercero damnificado como consumidor equiparado como beneficiario equiparado de contrato de seguro como para demandarlo como consumidor digamos no siendo asegurado eso bueno yo consulté con jueces y demás y bueno por lo menos acá en Mendoza no tiene no le hacen lugar no sé si no encontré jurisprudencia de la corte de la nación al respecto no sé si hay si sabe a ver de la víctima de accidentes de tránsito como consumidor habla mucho un profesor muy querido que es Waldo Sobrino y después hay fallos de la sala acá que toman esta doctrina y también hablan de esta víctima de accidentes de tránsito como consumidor no es la posición mayoritaria digamos pero bueno no sé por qué lo querés llegar a plantear así a ver el pasajero colectivo el pasajero de taxi el pasajero de Uber si es estrictamente un consumidor pero bueno el peatón atropellado estrictamente no se considera un consumidor para la doctrina mayoritaria tenemos la opinión de Waldo tenemos que es el principal beneficiario del seguro de responsabilidad civil con lo cual bueno de ser necesario echar manos a esos argumentos bueno tenemos algunas voces que van en ese sentido pero bueno hoy en día no es la opinión mayoritaria pero bueno podés consultar a Waldo Sobrino y los fallos de la sala acá que en algunos vas a encontrar tratado el tema de esa manera bien perfecto gracias no de nada